Al enfrentarnos a un problema, podemos superarlo, pero al escondernos, lo único que conseguiremos será agravarlo. Ignorar cualquier tipo de acoso, involuntariamente nos vuelve cómplices, incluso siendo la víctima. Puede llegar a cierto punto en el que sin darnos cuenta, lo fomentamos. Parece que no, pero realmente son muy frecuentes los casos de acoso entre los niños. Muchas personas han vivido esa experiencia en carne propia o de cerca, en sus hijos, alumnos o conocidos, sin saber qué decir y cómo actuar. Compañeros, maestros, honorable jurado y público en general, mi nombre es Ashley Aguirre Mondragón y he venido aquí a hablar del bullying y a crear conciencia en nuestra sociedad acerca de este grave problema. Anteriormente, esta palabra no se practica solo en un tecón o respecto al sexo. Recordemos que este problema se produce en todo el mundo. Este acoso no se trata solo de un empujón o comentario insultante, sino también se encuentra cuando se ignora, se excluye, se menosprecia, entre otras innumerables cosas. Sin embargo, se trata de una situación que si no se detiene a tiempo, puede provocar severos daños emocionales al adicto. Muchas investigaciones encuentran como principal escenario el salón de un declaro o el anterior ejemplo. Un niño adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos, entonces empieza a golpear a otros niños ya que se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros agresores o porque el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a las agresiones. Este comportamiento se debe a un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres o hermanos mayores. Tal vez porque se ha ejercido constante presión sobre este niño para que se pueda convertirse posteriormente en delincuente. La persona se siente frustrada porque se le dificulta la convivencia con los demás niños. Cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena para crear relaciones positivas con sus compañeros. O también, al tener éxito con conductas intimidatorias frente a sus compañeros, puede elevar las probabilidades de una conducta delictiva en un futuro, al ver en este comportamiento una nueva forma para conseguir sus objetivos. La víctima, obviamente baja su autoestima, empieza a tener actitudes indiferentes, pierde el interés por los estudios. Lamentablemente, algunos niños para no tener que lidiar más con esta situación, se quitan la vida. Para prevenir las causas y evitar las consecuencias, la intervención debe ser siempre en equipo, entre padres, profesores y psicólogos profesionales, para poder abordar el caso desde diferentes puntos y el resultado sea el más efectivo. Un padre, ante un hijo acosador, tiene y debe acercarse a su hijo, platicar con él, saber qué tipo de amistades tiene y qué actividades realiza. Una vez ya creado un clima de comunicación y confianza, preguntarle el por qué es el evento, o por el contrario, demasiado permisivo. Tengamos presente que esto siempre llevará a que el niño adquiera conductas agresivas. Otro papel de la familia es estar informado constantemente. Hoy, existen cursos en donde se orienta a los padres sobre cómo mantener a sus hijos alejados del bullying. Esto se basa normalmente en el amor y la comunicación entre padres e hijos. La observación para detectar inmediatamente cualquier comportamiento anormal en el niño. Estaba pendiente de sus actividades. La existencia de límites y no normal. Así como es importante saber que alguien de nuestra familia es acosador, al comprobar que un niño es acosador, no hay que pasar por alto la situación, pues seguramente, como dije al principio, se agravará. Civilizadamente hay que buscar la forma de ayudarlo. Debemos abstenernos de usar la violencia para solucionar el problema. Pues si violencia genera violencia, ¿dónde está la solución? Tampoco debemos culpar a los demás por la mala conducta de nuestro hijo.